Música Bueno vamos directamente ya a la pelea La cartelera de boxeo de esta noche Cartelera preparada por Pinolero Boxing Desde el gimnasio Alexis Arguello Una cartelera que presenta un total de 7 combates esta noche Hoy como siempre pues estaremos Sergio Álvarez y quien habla Edgar Estrada Cuando ya se preparan los primeros 2 boxeadores Que van arriba del ring Efraín el Salsero Martínez contra Carlos el Ingeniero Macías Vamos a escuchar las notas sagradas de nuestro himno nacional ¡Suscríbete al canal! Era la nota sagrada de nuestro himno nacional aquí en el gimnasio Alexis Arguello Cuando la cartelera de boxeo está a punto de comenzar Primera pelea de la noche Carlos el Ingeniero Macías Muchacho que reside y radica en Estados Unidos en Nueva York Solamente viene, hace su combate El día siguiente se embarca y sale Nuevamente para Nueva York va a estar en la esquina roja Mientras tanto el Salserito Martínez va para la esquina azul Efraín el Salsero Martínez Pelea pactada, 4 round aquí en el gimnasio Alexis Arguello Suena la campana Tratando de llavear un poco El muchacho residente en Nueva York Ahí lo tienen en su propia esquina Intercambiando golpes por parte del Salsero Buena izquierda del Salsero Golpeando a los bajos Buscando como quitar un poco de velocidad La calzoneta gris con franjas azules Es la del Ingeniero Macías Los dos boxeadores vuelven al centro del ring Va para adelante presionando el combate un poco El Salsero Martínez de calzoneta negra con franjas blancas Y anda ahí una férula En su pie izquierdo en la rodilla Ahí mete las manos a los bajos El muchacho Macías Pero recibió una derecha muy buena Conectada por parte del Salsero El Salsero Martínez Efraín el Salsero Martínez Son muchachos nuevos Dando sus primeros pasos en el boxeo profesional Pinalero Boxing quiere agradecer definitivamente Toda la atención que nos dieron ayer en la libertad a Chontales Una muy buena presentación de Pinalero Boxing Muy buena la afición que asistió también a ver esos Siete combates también en esa noche Espectacular como siempre Pinalero Boxing Presionando un poco el Salsero Martínez El combate va para adelante Carlos Macías saca la izquierda que no llega Vuelve a sacar la izquierda y vuelve a fallar El ingeniero Buena izquierda que conecta el ingeniero al rostro del Salsero Martínez La izquierda nuevamente Metiéndola muy bien con mucha efectividad El ingeniero Macías golpea a los bajos La izquierda y la derecha la metió bien Buena izquierda el ingeniero Nuevamente El ingeniero es Carlos Macías De calzoneta gris, franja azul, le dice Carlito En la calzoneta Y lo conectó bien Se va a doblar, se dobló Se dobló El Salsero Martínez en la propia esquina de Carlos Macías Le está contando el tercer hombre del ring Dice que sí, que está en buenas condiciones Ahora lo manda a una esquina neutral Aquí viene el combate Viene a tratar de rematar al ingeniero Ahí vuelve a golpear con la mano izquierda Sigue golpeando con su mano izquierda El ingeniero Carlos Macías Nicaragüense radicado en Nueva York Le cuesta hablar español al muchacho Metió una buena mano ahí Una derecha Falla la derecha ahora El Salsero Martínez Se agacha un poco Vuelve a golpear Vuelve a conectar con izquierda y con derecha El ingeniero Macías Llegando muy bien Vuelve a sacar la izquierda Vuelve a meterle a la izquierda Ahí va otra vez con la izquierda y con la derecha Ahora falla un volado de derecha El Salsero Martínez Ya lo tiene Vuelve a la izquierda y se va a la lona Tremenda la izquierda De Macías Está en la lona Lo van a contarme él No se va a levantar La mirada perdida completamente El Salsero Martínez se levanta Va hasta el cerco Diría en uno ¿Verdad? Miren cómo se tambalea Lo casó muy bien El muchacho nicaragüense Erradicado en Nueva York Carlos el ingeniero Macías Buena izquierda que le metió Le pesa la mano a este muchacho Al parecer ¿Verdad? Son los primeros combates Una muy buena preparación de Martínez Lo casó muy bien también en el primer round En los inicios Este muchacho De nombre Efraín Martínez Va a ser su octava derrota para Martínez No tiene victorias en el boxeo profesional Pero vamos a esperar el tiempo Que da aquí los jueces El tiempo oficial a las cuantas A los cuantos minutos y cuantos segundos se produjo Este knockout en esta primera pelea En esta cartelera de la noche Organizada por Pinolero Boxing Que ustedes pueden disfrutar a través de La pantalla de su televisor Así es que aquí viene el fallo oficial Ahí está el tercer hombre del ring Le agarra la mano izquierda Al muchacho Carlos Macías Knockout Dos minutos Cuarenta y nueve segundos del primer round Carlos el ingeniero Macías Se lleva la victoria A los dos minutos Cuarenta y nueve segundos del primer round Knockout contundente Muy buena esa izquierda Que dio al trate con este primer combate De esta pelea que estaba pactada a cuatro Ya volvemos Bien amigos estamos de regreso Ya estamos de regreso Vamos a la segunda pelea de esta noche Ya están anunciando en la 116 libras A Jester Guajarita Talavera Ustedes lo ven en la esquina roja Está levantando Sus manos Ahora está haciendo unos cuantos de ejercicio Está vistiendo Nos está presentando Una calzoneta color blanco Con unos ribetes Unos adornos en color amarillo Y hay otro colorcito más abajo Y hay otro colorcito más abajo Al estilo plateado Mientras que en la esquina azul Tenemos a Manuel Manuel Rueda Será su rival esta noche Presenta una victoria y dos derrotas Mientras que Jester Talavera Con tres y uno y dos knockout Esta es la segunda pelea de la noche Cartelera que es patrocinada por impresiones de Donald Rodríguez Se da calidad al momento De River Cole Matrix Y de Victoria Cerveza Victoria Ya están todos Todo está preparado Para que dé inicio Esta segunda pelea de la noche En la 116 libras Ese muchacho Carlos del Ingeniero Macías Se ve Se ve sólido Se ve serio Se ve Muy tranquilo El rival salió A la medida esta noche El de la esquina azul Es el de Calzoneta color rojo Ribetes en color amarillo Vinieron los muchachos Hoy tirándose golpes Desde el inicio Muy buena Está pegando fuerte Jeff Nertalavera El famoso cuajadista Está pegando fuerte Y abajo solamente está Manuel Rueda A ver que hace Pero los mejores golpes Están llegando Engancho Hay volado Una izquierda muy buena Tremenda Casi en cruzado Se la tiró Jeff Nertalavera Está pegando muy bien Buena derecha ahora Ahora es a los bajos Va para arriba Ahora con la izquierda Esta última Así la falló Vuelve con un gancho También este está llegando Aquí no hay nada De estudio Vean como está tirando Para ese entrenamiento El primer asalto De la pelea Pero también rueda El joven De calzoneta Color rojo Está aguantando Y va también A la pelea No se deja Ojalá que no se cansen Buena izquierda Dos izquierdas Muy buena Un amarre Muy bueno Este primer asalto Viene fuerte Está tirando Los mejores golpes Los mejores golpes Que están penetrando Son de Calavera Muy buena La derecha Izquierda Derecha Está entrando Limpiamente Muy bueno Abajo Pasa arriba Dos que llegan Más al rostro Lo levanta Ahora también Otra derecha Muy buena Este quiere tirar Más abajo Ahora Rueda Lo lleva Casi a las cuerdas Pero ahora Sabe salirse rápido Está perdiendo También el El ritmo Calavera Tiene que apresurarse Más Está usando La izquierda Con una buena derecha Ahora viene Nuevamente Envolado Está utilizando Este gancho Que está entrando Muy bien La gente Lo que quiere Es de que Ahí el llamado Atención Del Del Réfere Pelé Lo que queremos No queremos Amarre Bajando un poquito El ritmo Quiere aprovechar Nuevamente Cuidado Y esto Puede acabar Aquí Lo que se está esperando Es un golpe Que llegue En el En el lugar Perfecto En el lugar exacto Va en la derecha Todo lo está recibiendo Completamente Esa guardia Está abierta Una vez más Lo separan Muy bueno Este primer asalto Los dos salieron Tromponeros Están tirando Desde que comenzó Desde que Soló la campana Y aquí Si podemos decir Que lo salvó La campana Porque le estaba Tirando Como mil golpes Le tiró En este primer round Le veo Que está cortado De la ceja Derecha Manuel Manuel Rueda También no vayan a creer El rostro De Taladera Se ve también Que recibió Algunos Algunos golpes Pero claro Él fue Más abrumador Se fue adelante Hizo de todo Y recibe ahora De su esquina También el consejo De buscar Como Como ir así Como ametralladora Tiene que ser Para poder ganar Esta pelea Y de una manera Que sea rápida Bien el segundo asalto Queda con ustedes Edgar Estrada Bueno vamos al segundo round Pelea pactada Cuatro también Entre Jenner Jenner Cuajadita Talavera Y Miguel El cos Rueda Falla un volado Derecha El cos Rueda Allí Metió contra las cuerdas Sin embargo Recibe A los bajos Por parte de Jenner Talavera Talavera Perdió su último combate Por descalificación Aquí mismo En el gimnasio Alexis Arguello En una pelea Donde le sacaron El protector bucal Y en vez de Lavar el protector bucal Le dieron agua Y en ese momento El juez Alberto Méndez Que precisamente Está aquí Dijo Hasta aquí nomás Se acaba Y ahí se terminó La pelea Ahora la derecha Que la falla Buena izquierda Que conectó El muchacho Rueda Agachado un poco Va para adelante Talavera Tratando de presionar Un poco el combate Un primer round Violento Muy fuerte Por parte de los dos boxeadores Ahí combinó Bien Rueda Nuevamente Al rostro de Talavera Talavera Estaba en México Se estuvo preparando Buen intercambio de golpes También ahí Por parte de Talavera Y por parte del muchacho Rueda Calzoneta blanca Ahora a la izquierda Otra vez A la izquierda A la derecha Presionando manos Con Mata Rueda Pero Riposta También metiendo Guancho Ahí de izquierda Y de derecha Este muchacho Talavera Ahí está Talavera Golpeando a los bajos De Rueda Quien se va Para atrás Ahora presiona Un poco el combate Lleva contra la cuerda Talavera Lo mete a su propia esquina Se sale Dando la media vuelta Ahora Intercambian golpes Saca la mejor Parte Y esner Talavera Y el volado de izquierda Y el volado de izquierda Va encima Ahora Rueda Va para atrás Ahora Talavera Golpeando a los bajos Este muchacho Rueda que tiene Un total de Dos combates Tiene Una victoria Una derrota Un knockout propinado Talavera 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 El rostro se cayó Se cayó Le van a contar A Rueda Van andando a una esquina Neutral A Talavera Lo combinó bien Tres, cuatro Volpes de manera Consecutiva Siete Ocho Le van a limpiar Los guantes Dice que como está Le pregunta Donde vive Y el muchacho Le contesta Sabe donde vive Hasta el momento La izquierda La derecha Que la falla Talavera Pero si hay una izquierda Ahí va golpeando Tratando de rematar Tratando de acabar El combate Buena izquierda Y buena derecha Buena izquierda Errando a este Segundo round Una muy buena Demostración de Talavera Presionó el combate Tumbo Al muchacho Manuel Rueda Esta pelea Es en 116 libras Esta cartelera De boxeo Está patrocinada Por impresiones De Donald Rodríguez Por River Cool Matrix Y por cerveza Victoria Desde el gimnasio Alexis Arguello La cartelera De boxeo Montada al día De hoy Por Pinolero Boxing Y Pinolero Se prepara Para una cartelera Donde van Varios peleadores De la promotora Deportiva S.A. Vaya del Cardose Va Arnoldo Solano Que es de Marcelo Y van allí Otros boxeadores Está viéndose la monta El 24 El 1ro de diciembre Suena el Corconeto Vamos al tercer round Sarri Alvarez Gracias Los de él Los de él Están llegando Y Taladera Ya tiene el rostro También bastante Afectado Y han estado Las cabezas Han estado Bastante juntas Ahí Entonces Eso puede provocar También una cortadura Aunque yo les decía Que desde el primer Asalto Rueda Ya estaba Con Con una cortadura En la ceja derecha Pero esa fue Limpiamente Producto De los De los golpes Muchos amarros Y el cabezazo Ahí está el llamado Atención Los dos En determinado momento Han estado También bastante Perdidos Con toda la furia Comienza a tirar El joven Taladera El de calzoneta Color blanco Lo lleva hacia atrás Prepara todo Para comenzar A tirar su derecha Y su izquierda Porque él está También pensando En eso De que si lo puede Le puede estar Dando abajo Para ver si Si él Pierde la concentración Deja La guardia Arriba Abierta Y entonces Ahí puede aprovechar Pero ya El ritmo Que presentó En el primer round Eso se perdió La ventaja Pues que Él estaba Que él estaba Llevando Es decir De la derecha Se va a la cuerda Pero Ahora hace como que Eso no Como que no le hizo nada Muy buena La izquierda Lo que hace falta Es la velocidad Del primer round Porque con esos golpes Que lo Lo hace resentir A rueda Ya es para que también Lo Ya lo haya botado Ya lo Hubiese noqueado Desde hace unos cuantos minutos La velocidad Si la ha perdido Pero lo bonito De todo esto Es de que se han estado Tirando golpes Desde el primer asalto Esta es la cartelera De Pinolero Boxing Hoy sábado 27 de octubre Del año 2012 Aquí en el gimnasio Alexia Arguello Nuestra transmisión Yo sé que ustedes La están disfrutando Y vamos a esperar La estelar Entre el rockero Guillén Y el briseño Buena la izquierda Calavera Está dando Muy bien Está entrando Ni siquiera Tira golpes Va hacia atrás Rueda Vacia atrás Viene con izquierda Envolado Pero es que los dos Ya han perdido Bastante velocidad Ya le faltan Solamente Siete segundos A este asalto Vean ahí Como que demasiado tarde Pero está Aguantando Bastante rueda Y le aguanta El tercer asalto También Pelea Que es pactada A cuatro Ya logró El objetivo De mantenerse Pero eso Es lo más importante Él tiene que buscar Cómo ganar El golpe de suerte Puede salvar a Rueda En este último asalto Solamente El golpe de suerte Porque a pesar de todo Calavera Está Con más puntos Hasta el momento En los primeros tres rounds Creo que Él va adelante No hay manera De enredarnos Pero Rueda Le hace falta meterle Todo lo que tiene Si hay algo Ahí un arma secreta Pues debe sacarle En este momento Si hay una carta Debajo de la manga Pues tiene que sacarla Y esa debe ser Un golpe de suerte Que salga En este cuarto asalto Donde vamos a escuchar La descripción De Edgar Estrada Vamos a para el último round Último round De este combate Pactado a cuatro No se sale No sale De su esquina Lo está mandando A una esquina neutral A Yesner Calavera No va a seguir Parece El muchacho Rueda Manuel Rueda Yesner Calavera Se va a adjudicar Nocao técnico No sale De su esquina Le están quitando Los guantes Ya A Rueda Aquí hay un nocao técnico Favorable para Yesner Calavera Los muchachos Pues se golpearon Muy bien En estos tres rounds Que duraron La pelea Buen intercambio De golpes Me parece que también Ya le faltaba Un poco más de aire Al mismo Calavera Que llevaba La mejor parte Que estaba sacando La pelea Por la vía De la decisión Sin embargo La esquina considera De Rueda Que no va a seguir El muchacho Está agotado Que es suficiente El castigo Que recibió Y de esa manera Pues se termina El combate Esta es una Transmisión De Pinalero Boxing La promotora deportiva Más activa Durante todo el año Y para el próximo 2013 16 programaciones De Pinalero Boxing Próximo año 2013 Van a levantar La mano Y van a dar El fallo oficial Aquí de los jueces Ahí está Alberto Méndez Con Yesner Talavera Knockado técnico El ganor A los 10 segundos Del cuarto round Los 10 segundos Se apuntan Porque el muchacho Dice que no sale De la esquina Entonces El tercer hombre Del ring Le va a contar A la esquina Cuando se dan Los 10 Ahí se concluye Ya lo que es El knockado técnico Así es que Knockado técnico Para Jenner Talavera En la segunda Pelera de la noche Va a quedar Talavera Con cuatro victorias Una derrota Y tres knockados En su cartel Que tiene Como boxeador profesional Y en esta cartelera De Pindolero Boxing La noche de hoy Sábado 27 De octubre Del año 2012 Ya regresamos Si el sábado El sábado pasado Si vamos a apagarlo Si vamos a apagarlo Devin dice Que vamos a comenzar A suave Y que me va a ir Metiendo en la onda Y Enrique no piensa Volver La noche de hoy Dre Se van a ir Al między Senado No piensa Vamos a la tercera pelea de la noche aquí desde el gimnasio Alexis Arguello. La pelea es Giovanni Rayo, el Zabaleta es contra el muchacho Pablo Narváez. Pelea pactada, 4 round en la 109 libras. En la esquina azul está Pablo Narváez en la esquina roja. Está Giovanni el Zabaleta Rayo. Rayo ya tiene una muy buena experiencia. 22 derrotas, 5 victorias. Muy buena la experiencia, sin embargo, no lo han sabido llevar, no lo han sabido manejar. Ahora tiene un nuevo entrenador, tiene un entrenador canadiense. Entonces, van a ver si logran levantarle la carrera a este muchacho Giovanni Rayo. Pero bueno, vamos a esperar, Onofre Ramírez va a ser el tercer hombre del ring esta noche en esta tercera pelea. Rayo con una calzoneta completamente oscura. Azul con franjas amarillas. Va el muchacho de nombre Pablo Narváez. La nuevecita, una victoria, una derrota, un knockout. Pelea también pactada, 4 round. Va a sonar la campana, ahí suena. Vamos al primer round, pelea pactada, 4. Sale llaveando Giovanni Rayo con su mano izquierda. Tratando de llegar hacia la humanidad de Pablo Narváez, quien trata de levantarlo con un gancho. Ahí está llaveando, pero sin consecuencia los golpes no llegan a su destino final, que es por supuesto el rostro del muchacho Pablo Narváez. En su calzoneta dice Pablo en el frente. Hay un llamado de atención ahí de Onofre para Narváez. Le dice que suba un poco los golpes. Allá va con la mano izquierda arriba, buscando la cabeza, buscando la barbilla. De Giovanni Rayo, quien saca una izquierda que la falla también. Vuelve a fallar y vuelve a fallar con la izquierda y con la derecha. Giovanni Rayo, la izquierda que llegó levemente al rostro. De Narváez, intercambian golpes ahí. Fallan golpes los dos, el uppercut de derecha. Le vuelven a llamar la atención a Pablo Narváez, que levante ese golpe. Van dos y vuelve a conectar ese golpe, le van a marcar un faul. Ahí está golpeando contra las cuerdas Narváez. Hay Giovanni Rayo, quien se sale después de recibir tres, cuatro golpes. Va para atrás. Rayo ahora hacia adelante tratando de forzar el combate. La izquierda intercambia. Buena derecha que rozó el rostro de Giovanni Rayo. Vamos en la tercera pelea de la noche desde el Ignacio Alexis Arguello. Una cartelera de boxeo patrocinada por Impresiones Donald Rodríguez, por River Cool, Matrix y por Cerveza Victoria. Ahí hasta encima Narváez tiene contra las cuerdas a Giovanni. Uno, dos, tres, cuatro golpes. Tratando de conectar con mucha contundencia. Sin embargo, un golpe bajo ahí. Vuelven a llamar la atención. Le van a quitar el punto, lo estábamos señalando. Le están quitando un punto a Pablo Narváez. Y esto ya lo deja. Ya lo deja en unas condiciones que difícilmente va a ganar el round. Mete a la izquierda Giovanni. Dos veces al rostro de Pablo. Ahí a la derecha. Y en el guante prácticamente de Pablo Narváez. Los dos boxeadores en el centro del ring. La izquierda es Narváez que se queda en los guantes de El Zabaleta. Ahí va El Zabaleta agachándose un poco. Estamos en el primer round. Pelea pactada cuatro. Buena derecha que conectó Narváez al rostro de Rayo. Volado derecha que entró limpio. Pero Riposta tratando de contragolpear. Este muchacho Giovanni Rayo se rebala un poco ahí. Mete a la derecha Narváez aprovechando el rebalón que quedó mal parado. Vuelve a salir de las cuerdas. Y de la esquina Giovanni Rayo. Un volado de izquierda que lo falla Rayo cuando se agachaba Narváez. Ahora caen en clinch los dos. Se le hace. Le carga el cuerpo. Narváez a Giovanni Rayo. Buena derecha por parte de Narváez. Ahí va nuevamente con la derecha. Va para atrás Rayo. Lo persigue Narváez. Suena la campana. Finaliza el primer round de esta pelea pactada cuatro. Un round donde se marca un foul. Y ese foul desde todo punto de vista desfavorece al muchacho Pablo Narváez. Difícilmente se gana un round cuando te quitan. Cuando te quitan un punto. Eso que hace la diferencia en la tarjeta. Sin embargo tiene que presionar un poco más el combate. Tratar de subir un poco más los golpes. Para ver la posibilidad en cuanto a la efectividad que vaya a tener en el disparo, la eficacia, en el golpeo. Que es lo más importante. Vamos al segundo round en la voz de Sergio Álvarez. Vamos a este segundo asalto. Este muchacho perulino. Creo que es del ejército. Este pirulino Narváez. Pablo Pirulino Narváez. Como estaban diciendo. Que es del ejército. Se ve con mejor definición. Como más rápido también. Pero le han llamado la atención por estar tirando muy, muy bajo. Le quitaron un punto en el asalto anterior. Y este muchacho. Zabalete Rayo. Pues ya tiene su tiempo de estar peleando. Ha llevado la peor parte en su récord. Solo cinco veces ha ganado y ha perdido 22. Pero todavía sigue en pie de lucha. Buscando que hace en el boxeo profesional. Este asalto debe ser muy importante. Porque tiene que comenzar Pablo Narváez. A buscar como tomar el control de la pelea. Y en algunas veces pues ha estado también pegando bastante fuerte. Pero no lo mueve para nada. Al Zabalete Rayo en este segundo asalto. Lo que tiró. Lo que tiró Narváez fue sí a la guardia de Zabalete Rayo. Así que no le conviene para nada a Pablo Narváez. Estar con esos golpes bajitos. Para nada. No le conviene para nada. Porque cuidado de una descalificación. Va para adelante el granadino Zabalete Rayo. Buscando su sexta victoria en el boxeo profesional. Patrocinan impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad al momento. River Cole, Matrix y Cerveza Victoria. Están patrocinando la cartelera de Pinoleros Boxing esta noche en el gimnasio Alexi Arguello. Es como un roble. Nadie lo mueve a este muchacho Rayo. Recibe golpe. Y está tranquilo. Está sereno. Esa izquierda embolada. Entró muy buena. Y ahí quiere pegar también Narváez. No le deja apoderarse completamente del golpeo que está ejerciendo Narváez. De calzoneta a color. De colores. Como la sangre de Cristo. Es como un lila. Un púrpura. Con rivetes en color amarillo. Lo tienen en las cuerdas. Lo tienen en las cuerdas a Zabalete Rayo. Está ya empezando a tirar golpes Narváez. Pero le hace falta mayor, mayor rapidez. Ahora intercambian de lugar. Sale de las cuerdas. Narváez está buscando cómo encontrar el lugar preciso. Con derecha e izquierda los dos mismos. Así de esa forma están trabajando. Un ratito a cada uno. Y de esta forma están terminando el segundo asalto. También, tal vez un poquito. Mire mejor a Narváez en este asalto. Tal vez lo mire un poquito. Yo les decía que el haber perdido ese tonto. También le está afectando. Y aquí en adelante tiene que buscar precisamente eso. De knockout. Yo no lo estoy esperando. Por lo menos en este momento. Porque los dos. Ninguno de ellos quiere caerse. Este muchacho Zabalete Rayo también se sobrepone al golpeo. Y no hay manera de votarlo. También es una dificultad para lo que están haciendo. No hay manera de conseguir algún knockout en esta ocasión. Rayo. La derecha que la falla Giovanni. Buena derecha. Trata de levantarlo Giovanni ahí con la mano izquierda en forma de hopper. Pero no pudo acertar ese golpe. Ahí va para adelante ahora Narváez. Intercambian golpes. Falla. Si Giovanni Rayo. Mete la izquierda a Rayo. La izquierda nuevamente ahora. Pero por parte de Narváez. Los lados de derecha por parte de Narváez. Esta pelea. Iría más o menos pareja. Pero ese foul que le quitaron a Narváez. Pues prácticamente le quitó el primer round. Porque con un foul anotaron un 10-9. Y si ganaste el round un 10-8. Casi como un knockdown prácticamente ese primer round. Adorable a Rayo. Pero aquí está presionando el combate. Intercambian golpes los dos. Buena derecha por parte de Narváez. Al rostro de Rayo. Que ahí tienen a Rayo contra las cuerdas. Pero continúa disparando. Golpe y repostando también. Giovanni Rayo buscando la humanidad siempre de Narváez. Ahí la izquierda quiere levantarlo con la mano derecha. Pero no llega a su destino final. Que era el rostro de Pablo Narváez por parte de Giovanni. Falla el volado de derecha. Giovanni Rayo. Buena izquierda por parte de Narváez. Entró limpio al rostro. Es Giovanni Rayo. Ahora los dos forcejan un poco. Falla el volado de izquierda. Por parte de Rayo cuando se agachaba Narváez. Una pelea que en los primeros dos rounds estuvo bastante caliente. Sin embargo veo que no hay mucha pegada por parte de los dos boxeadores. No tienen ese punch como para decir aquí se queda con un solo golpe. Y difícilmente encontrar boxeadores aquí en nuestro país con esa pegada, con esa categoría, con ese punch. Solo Alexis en su momento. Después Rosendo. También en su momento. Boxeadores así. Quiebra jícara pega pero le entra mucho el golpe y entonces no le da la oportunidad de tirar. Ahí va la izquierda nuevamente por Rayo que la falla. Se cubre con su guante. Rayo que trata de golpear a los bajos. Lo quiere levantar con esa mano derecha. Giovanni Rayo a Pablo Narváez. La derecha de Narváez. La derecha también a los bajos por parte de Giovanni Rayo. En esto de los boxeadores pues el chocolate tal vez no es el boxeador de un solo golpe. Pero combina muy bien y eso hace mucha mella en el rival. En el contrario. Y al final pues la pelea se define por Nocaba. Ahí va Narváez golpeando muy bien. Metió un par de manos. Vuelve a meter la mano izquierda y la mano derecha. Pero respuesta también Rayo. Con sus dos manos golpeando la humanidad de Pablo Narváez. Suena la campana. Finalizando el tercer round. Pelea pactada cuatro. Creo que este cuarto round va a definir hacia qué lado se inclina la balanza. Hacia qué lado se van los jueces. O a la esquina roja o a la esquina azul. Mejoró un poco la entrada del día de hoy aquí en el Ignacio Alexis Arguello. La velada no comenzó a las siete y cuarto. Comenzó casi a las siete y media. Pero no porque la gente no haya colmado aquí el Ignacio Alexis Arguello. Sino porque atrasó un poquito también el condicionado de turno. Vino un poquito tarde. Entonces había que esperarlo. Van atendiendo la esquina Giovanni Rayo. Tiene el pómulo derecho un poco inflamado Sergio Álvarez. Este es el round decisivo. A ver si vamos a tener alguna sorpresa en este round. Hasta el momento tres asaltos han sido casi de lo mismo. Un poquito de mejoría en Narváez en su boxeo. Pero ese muchacho Rayo aguanta todo. Me parece a otros boxeadores que hemos visto nosotros en el tiempo que tenemos de venir a los diferentes gimnasios. Hemos asistido a las diferentes carteleras. Hay unos que aguantan, que sirven de escalera y de todo. Y uno de ellos es Zabalete Rayo. Lo tienen en las cuerdas. Y Narváez no aprovecha. Esta pelea es en 109 libras. 109 libras y este es el último asalto de esta pelea. Rayo de Granada. Narváez de Maraguá. Otro amarre. Se separan. Van al centro del cuadrilátero. Con una finta. Quería entrar Rayo. Se aguantó. Solo lo esquivó un poquito. Este cambió de lugar Narváez. Y ahora a tratar de pegar. No hay muchos golpes. Lo que hay es que se están cuidando. Se están cuidando bastante. Y han estado aguantando también. Hemos visto un cansancio tan absoluto. Pero no deja de serlo. Ya en este cuarto y último asalto. Patrocinan impresiones Donald Rodríguez. S.A. Calidad al momento. Cerveza Victoria. Matrix. Y River Call. Patrocinan la cartelera de Pinolero Boxing. De Marcelo Sánchez. Esta noche en el gimnasio. Alex de Arguello. Y Edgardo ya estaba hablando también de las sorpresas que tendrá. En el cierre de año Marcelo Sánchez. Y también para el próximo. Los planes que hay. Cuando hablamos ya de 16 carteleras. Una barbaridad de programas en un año. Cantidades de carteleras. Las que tiene rayadas en su cuadro Marcelo Sánchez. Ahí están los muchachos nuevamente. Están en la esquina roja. Ahora sale el granadino Rayo. Pero vuelve Narváez a hacer lo mismo. Y ahí están en eso. No lo resuelven para nada. Y cuidado aquí. Hasta podemos estar pensando en un empate. Con todo el que le quitaron un punto a Narváez. Uno aguantando. El otro tratando de golpear bien. Pero que nunca entró. Nunca hizo más. Combinaciones de tres golpes. No se las he visto. Además que de alguna manera. Rayo. Él se sabe arreglar la situación. Y no pasa más. La pelea ha sido. Con el mismo. El mismo estilo. El mismo tinte. Llevó la pelea. Durante los cuatro asaltos. Vamos a esperar solamente. Cuál será la decisión de los jueces. Ya están recogiendo las tarjetas. Vamos a esperar. Ustedes creen que pueda haber sorpresa. Un empate. O que Narváez gane. Cuidado también la sorpresa. Nos pueden dar que Rayo gane esta pelea. Todo puede suceder aquí. Hay incertidumbre con esto. Porque no viene tan ventajoso a uno. Ni el otro se dejó tanto. Casi eso no lo vimos en esta pelea. Pero ya vamos a esperar. Cuál será el resultado. De esta tercera pelea de la noche. Hay siete programadas. Hoy en el gimnasio Alexia Arguello. La descripción de Edgar Estrada. Y Sergio Álvarez esta noche. Ya nos van a anunciar. Quién será el ganador. Decisión oficial de los jueces. Rayo está saludando también a la afición que se ha hecho presente. Al gimnasio Alexia Arguello. Aquí es la cura del boxeo nacional. Y terminan de quitarle también los guantes a Narváez. En la esquina azul. El público pues ha estado llegando en una buena cantidad. Pues el clima esta noche. Aunque aquí adentro está caliente como siempre. Pero afuera no está lloviendo. Entonces esto no impide que la gente venga al gimnasio Alexia Arguello. Están esperando solamente que llegue Narváez. Ahora sí. El referee ya les tiene a los dos. El... Decisión mayoritaria. El pirulino Narváez se apunta a su segunda victoria en el boxeo profesional. Estaba dentro de las consideraciones. Pues no hizo nada de escandaloso. Pero se pudo ganar. Para la vista y paciencia de todos los jueces. Esta noche. Derrota para Zabalete Rayo. Giovanni Zabalete Rayo. Derrota número 23. Contra 5 triunfos. Vamos a hacer una pausa porque llevamos 3 peleas. La pausa y ya regresamos. La pausa y ya regresamos. La pausa y ya regresamos. Amario Gindo Canelo. Están esperando Mambo Ola. António Enrico Albaldad. Tres cabellas ya regresamos. La pausa y ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la cuarta pelea de la noche aquí en el gimnasio! Alexis Arguello han subido ya los dos boxeadores arriba de la tarima brava Julio Sandoval una victoria, un knockout está comenzando, dando sus primeros pasos en el boxeo profesional, va para la esquina azul mientras tanto Mario Perdomo una victoria, cero derrota un knockout Alzoneta María con negro para el muchacho de la esquina roja, para Mario Perdomo y calzoneta oscura completamente para Julio el Tiburón Sandoval, ahí en la calzoneta pueden apreciar, ahí dice el Tiburón ese es Julio Sandoval Ramón González va a ser el tercer hombre del ring lo llama al centro ahí para explicarles donde se debe golpear y donde no se puede golpear y darle ahí, recordarle rápidamente todo lo que concierne a las reglas del boxeo profesional van a su segunda pelea estos dos boxeadores vamos a ver como viene el Tiburón como viene Mario Perdomo el calzoneta amarilla con motivos negros el muchacho Perdomo quien saca la mano derecha allá va para adelante Sandoval se agachó un poco no pudo conectar muy bien hay un cabeceazo ahí que no lo vio el juez sin embargo nosotros lo captamos sin embargo aquí no se dijo nada ahora los dos muchachos intercambiando golpes en el mero centro del ring en la derecha ahora del muchacho de la esquina roja en este caso Mario Perdomo y Julio el Tiburón Sandoval en esta cuarta pelea de la noche muchachos nuevos segunda pelea para cada uno tienen uno ganado cero perdido buena derecha que conectó el Tiburón lo tambalearon ahí a Perdomo allá a la izquierda ahora que entró en el costado derecho de Perdomo el Tiburón dando ese mejor golpe todavía en este primer round trata de llaviar trata de llegar un poco Perdomo se agacha se engancha ahí llega el tercer hombre del ring Ramón González y lo separa falla a la izquierda falla a la derecha Perdomo se lleva una derecha conectada muy bien por parte del Tiburón Mario Perdomo y el Tiburón Julio Sandoval en esta cuarta pelea en este primer round ahí le están llamando la atención a los dos la cabeza lo habíamos señalado en su momento que había habido un cabezazo el juez no lo notó pero ahora sí le llamó la atención a los dos esa cabeza está funcionando ahí le metieron una buena mano a Perdomo conectada por parte del Tiburón allá y habiendo con su mano derecha pero no llega ninguno de esos golpes nada más tomando la distancia Perdomo para buscar cómo acomodarse y buscar cómo entrar con sus mejores golpes hacia la humanidad de Sandoval ahí metió una derecha lo frenaron a Sandoval cuando venía hacia adelante quiere llaviar quiere meter la mano izquierda a lo bajo no puede Perdomo va un poco distante para arrimarse un poco hacia la humanidad de Sandoval ahora la izquierda sí que entró cuando se agachaba un poco al Tiburón Sandoval buena combinación por parte del Tiburón estremecieron nuevamente a Perdomo quien se va hacia atrás la izquierda que entró muy bien por parte de Perdomo al rostro de Sandoval los dos boxeadores intercambiando golpes ahí buena derecha por parte de Sandoval si va hacia atrás un poco Perdomo quiere levantarlo con la mano izquierda otra vez la izquierda pero lo acertó con la derecha en el rostro de Perdomo Julio Sandoval primer round nada de estudio un poco fuerte un poco violento este primer round nada más que los muchachos un poco fuera de distancia también tanto el Sandoval como el Perdomo fallaron golpes no llegaron con sus golpes con la contundencia requerida pero tuvimos un round bastante parejo ambos intercambiando golpes ambos cruzando metrallas a lo mejor ya para este segundo round se afinan un poquito más vienen con mejor decisión con mejor distancia y con mejor puntería Sergio Álvarez para el segundo round gracias Edgar Estrada estos dos boxeadores tienen carreras similares están comenzando desde hace muy poco apenas es la segunda pelea que tienen en el boxeo profesional hay un problema en este momento con la con los seconds de Perdomo estaban ocasionando algún problema fue el llamado de atención que hizo el referee Mario Perdomo está enfrentando esta noche a Sandoval de Granada Julio Tiburón Sandoval yo lo veo mucho mejor tiene una una pinta bastante interesante como boxeador Perdomo el muchacho de la calzoneta color amarillo con la combinación en negro pero un carisma que todavía no lo vemos en el cuadrilátero está muy corredor lo he visto así Sandoval todavía no puede afianzarse en esta pelea le da muy bien con una zurda ahora viene con una derecha también esta derecha la está fallando la izquierda la izquierda puede ser efectiva pero ahora es Perdomo el que está buscando cómo dar sale Sandoval rápidamente llaveando un poquito lo tiene Mario Perdomo ahí puede aprovechar este Perdomo es de Managua de Managua este muchacho contra un granadino casi se resbala Perdomo y ahí Sandoval lo quiere levantar lo quiere mandar al techo de este gimnasio patrocinan impresiones Donald Rodríguez esa calidad al momento SuperCol Matrix y Cerveza Victoria una cartelera de Pirolero Boxing una más en este año acaba de venir a hacerlo de Chontales con una buena cartelera también por allá ahora a la derecha Sandoval el granadino a ver si se puede responder este muchacho toca muy bien está tocando muy bien Perdomo lo veo como en cámara lenta sí puede ser bastante puede ser bastante buen también el que está utilizando esta noche se está moviendo bastante la gente la mayoría está con él Sandoval está buscando cómo entrar en esta oportunidad ha perdido bastante Sandoval en este asalto creo que lo va ganando Mario Perdomo creo que lo va ganando este asalto lo sigue tocando como que lo va punteando simplemente y está terminando el segundo asalto y esta pelea está programada a cuatro rounds esto es bueno de que se den cuenta los organizadores de que hay peleas que no pueden ir a más de seis asaltos entonces mejor cuatro y entonces vamos a tener mayor rendimiento físico de los boxeadores van a dar una mejor presentación por supuesto hay buena asistencia en el Ignacio Lexia al juego esta noche ya está terminando el tiempo de los seconds para atender a sus boxeadores ya vamos a ir al tercer asalto de esta pelea van fuera los seconds la pelea sigue la descripción ahora de Edgar Estrada vamos para el round número tres tercer round pelea pactada cuatro los dos boxeadores al centro del ring Perdomo va hacia atrás intercambiaron golpes fuertes en el round anterior sin embargo no hay una línea definida en cuanto a boxeo por parte de estos dos boxeadores recordemos son muchachos jóvenes dando sus primeros pasos apenas es la segunda pelea para cada uno es su segundo enfrentamiento ahí golpeó bien Perdomo entró con un par de manos al rostro de Sandoval Sandoval sube la guardia ahora mueve un poco la cintura Perdomo de calzoneta amarilla y negra falla el volado derecha con mucha contundencia tirado por el tiburón pero ahí está presionando un poco el combate Perdomo falla otra vez esa derecha o sea como fuera de distancia tira a Sandoval su mano ahí conectó bien Perdomo otra vez Perdomo se fue la lona se fue la lona pero el juez dice rebalón sin embargo hubo golpe hubo golpe pero el juez dice que no ahí va para atrás ahora Perdomo trata de recuperarse un poco Sandoval quiere llaviar con su mano derecha ahora le cae con las dos manos encima pero recargando el cuerpo el tiburón Sandoval ahí pasó una derecha que tiraba Perdomo nuevamente con la mano izquierda Sandoval se agacha lo tiene contra la cuerda está golpeando Perdomo ahí parece que tenga malas condiciones Sandoval ahí lo vuelve a castigar con una izquierda y una derecha le metió un par de manos al rostro ahora está pasando plantando para hacer gol de Sandoval cuando está recibiendo castigo por parte de Perdomo parece que va a inclinar el combate después de este round Perdomo a su favor ahí viene Perdomo hacia atrás trata de llegar ahora a Sandoval buena derecha le sacaron el agua del pelo a Perdomo cuando interviene el tercer hombre del reino se para le llama la atención la frente le dice Sandoval ahora se disculpa Perdomo también haciendo una reverencia agachándose un poco para que Ramón González lo viera ahora cansado un poco el tiburón saca la derecha se fue hacia atrás Perdomo allá va Perdomo ahora tratando de bailotear tratando de moverse arriba del ring ahí los dos bolseadores intercambian metralla se fue para atrás Perdomo ahí va la derecha que la falla Sandoval ahora sí conectó bien con la derecha pero recibe dos derechas al rostro por parte de Perdomo los dos bolseadores dándose por entero en esta pelea no hay una muy buena línea de boxeo sin embargo tiran golpe y se conectan los golpes cuando suena la campana finalizando el tercer rado pelea pactada cuatro esta pelea está pactada en 140 libras ya vienen las principales después de este combate ya viene la pelea de José Perdomo la pelea de Carlos Osorio y la pelea última y la estelar Elby el rojero Guillén contra Ever Briseño vamos a ver como vemos a Briseño también después de unos meses diríamos inactivo Ever Briseño y de embargo aquí atienden al tiburón Santo Val en su esquina en la esquina azul y también a Perdomo en la esquina roja cuando vamos al cuarto y último round Sergio Álvar en la descripción viendo a veces también aquí hay hay cambios en el estilo que ya no creo de que hayan cambios aquí vamos a ver bastante correlón también a este muchacho Perdomo Mario Perdomo el moreno que ustedes ven en pantalla con calzoneta color amarillo y negro el va a estar ahí entrando pegando saliendo y así va a estar porque no puede permitirle tampoco a Sandoval de que pueda hacer lo que él quiera porque en este en este round puede puede darle otro giro a la a la pelea perdón mejorado después del primer round yo lo he visto mejorar bastante y ahí anda vean no estilo con otro boxeador hay muchos de que que hacen eso mismo entonces están ahí cuando Sandoval quiere venir ya no hay manera entonces está como jugando perdón porque entonces el público está disfrutando de todas las maromas que él está haciendo recibe una izquierda un volado ahí que no está en efectivo está derecha así de Sandoval entonces ahí viene ese ya es una una estrategia en la esquina parece que lo ha mandado ahí a buscar cómo correrse quiere alcanzar a Sandoval una izquierda que la falló Sandoval ahora Sandoval está recibiendo dos golpes bueno una derecha y una izquierda se fue para atrás viene para adelante con derecha a ver que agarra saco y rajo pero no encuentra nada ese estilo de boxeador a muchos no les gusta pero pero también ese muchos han adoptado esa medida porque para los que son rápidos para los que son rápidos eso es efectivo último asalto de la pelea es el número 4 están patrocinando River Cole impresiones Donald Rodríguez S.A. calidad al momento Matrix y cerveza victoria eso amarra ahí se pierde mucho tiempo y ahí es momento también de cuidarse de cualquier cabezazo bueno se vino para adelante Perdomo ya se ha ganado gran parte de la afición Sandoval por eso lo llama lo llama a pelear está enojado Sandoval le dice venite para acá pero que le va a hacer caso el moreno Perdomo es más rápido cuidado ahí cuidado ahí le falta poco con este asalto no vayan a creer Perdomo también está un poco mareado pero en este momento el protector el referee ya no dice nada y Sandoval tratando de aprovechar a ver si le baja todos los dientes a Perdomo pero lo salvó la campana a Perdomo el moreno se termina el asalto se termina la pelea la vía y lo con el protector vamos a entrar ya a la decisión oficial de los jueces hay bastante ambiente en el Argue de esta noche bastante ambiente hay bastante afición que sigue llegando porque también están haciendo planes con las dos últimas la cartelera de esta noche viene solamente 7 está bastante práctico el cartel de esta noche de epitelero de la boxing bueno ya están los muchachos listos para escuchar la decisión oficial de los jueces en esta cuarta pelea de la noche les decía de que los dos tienen igual igual récord uno y cero tienen los dos están en su segunda en su segunda pelea decisión mayoritaria Mario Perdomo es el ganador queda con 2 y cero y con 1 y 1 Julio Tiburón Sandoval que jamás pudo pegar porque se dedicó a correr Perdomo golpeaba pegaba salía y así estuvo salen los dos boxeadores 4 peleas llevamos de esta cartelera que está con 7 en total y nosotros vamos a ir haciendo una pausa para que luego regresemos con la quinta de la noche Rosenthal Chacalín Gómez y Virgilio Contrillo Sabela estos dos muchachos estarán en la siguiente pelea la pausa y ya regresamos en la siguiente la잔 se viene invenenla tú y es estrenante pues el 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 Vamos a la quinta pelea de la noche Desde el gimnasio Alexis Arguello Hoy día sábado Sábado 27 de octubre Rosenberg El Chacalín Gómez Contra Virgilio El Potrillo Saavedra Rosenberg de Banagua Y El Potrillo de Chinendega Rosenberg Gómez Anda con el pelo rizado ahí Con trencita y todo cuento Mientras tanto el hombre de la esquina azul Es El Potrillo Saavedra Alzoneta Roda con franja blancas Está en la esquina azul En la esquina roja está Rosenberg Gómez Va con una calzoneta a Rosenberg combinada azul y blanco Con franja de arriba hacia abajo Alberto Méndez Tercero hombre del ring Gustavo Herrera va a tener en la esquina A Rosenberg Gómez Esta pelea me parece que se puede ir por knockout A favor de quien Mejor esperemos Mejor esperemos A ver que es lo que va a pasar Porque la pelea que se está ahí Ya mencionando mucho Es con Walter Castillo y Rosenberg Gómez Va a sonar la campana Va a comenzar este combate Se combate impactado a seis rounds Cuando salen los dos boxeadores al centro del ring Ahora trata de llegar con la mano izquierda Los majos por parte de Rosenberg Gómez Rosenberg se perdió su rato del boxeo profesional Venía con una carrera bastante ascendente diríamos Sin embargo se frenó un poco Desapareció de los encordados Y ahora está tomando el ritmo Y esta noche aquí enfrentando al potrillo Al muchacho Virgilio Saavedra Chin Ande ganó La izquierda que no llega por parte de Virgilio A izquierda intercambiaron golpes los dos boxeadores El potrillo Saavedra Y Rosenberg el chacalín Gómez Por la derecha que pasa rozando la frente Del Chin Ande ganó Sube la guardia Rosenberg A izquierda Entró muy bien Casi se cae al árbitro Se robó Alberto Méndez Ahí en la esquina azul Ahora los aficionados aquí Meton muy haciéndole burla Al tercer hombre del ring Alberto Méndez Quien sin estar boxeando Se repeló y casi se cae La izquierda ahora de Saavedra La izquierda de Saavedra La derecha de Rosenberg que tampoco llega Vuelve a sacar la derecha Pero no llega La izquierda que no llega por parte de Saavedra Rosenberg buscando dónde meter su mejor golpe Dónde colocar Porque Rosenberg si tiene alguna cuota de poder En sus nudillos Sin embargo decíamos que la inactividad Y veces como que hace Que el boxeador vaya perdiendo cualidades Y vaya perdiendo también En tecnicismo Pero aquí está tratando de regresar Rosenberg Gómez Y enfocar su carrera De una manera que lo pueda llevar a Mejores peleas Mejores combates Y mejores decisiones También la derecha por parte de Saavedra A la izquierda La izquierda lo convenó bien Ahí Rosenberg pero Se fue el muchacho La respuesta es Saavedra Conectó muy bien Saavedra también a Gómez La izquierda de Rosenberg Que entró limpia el rostro de Saavedra Se va para atrás Baila mucho Se mueve bastante Saavedra Gira alrededor a la izquierda A la derecha Ve La sombra de Rosenberg Gómez Allá va para atrás el muchacho Ahora quiere golpear con sus dos manos Se cubre La cara con su guante Rosenberg Gómez Presiona el combate Rosenberg con la derecha Que va hacia atrás Saavedra Sigue hacia atrás Sigue caminando hacia atrás Ahí va con la izquierda Rosenberg la metió Y metió la derecha arriba También en su propia esquina Se sale Saavedra Ahora lo persigue Se va contra la cuerda A la izquierda Y la derecha también Que combinó Otra derecha Los bajos conectados Por parte de Rosenberg Gómez Intercambian golpes Buena izquierda Pero se tragó Buena derecha Y otra izquierda Cerrando el primer round Conectada Por Rosenberg Gómez Un round que se fue calentando el suave Se fue poniendo bonito el suave Y ya para este segundo round Ya más o menos Chocaron guantes Le dieron golpes Ya uno sintió la pegada del otro Y lógicamente que se espera un lado un poco más violento Pero el muchacho Saavedra no se queda atrás Saca las manos también Y para todos los boxeadores es lo importante Tirar Porque la mejor defensa es Tirar Conectar Tirar golpes Porque si te pones solo a bajarte Ahí te van A cazar en un momento Y un golpe debe entrar Vamos al segundo round En la voz de Sergio Álvarez Vamos entonces al segundo asalto Nos anuncia impresiones Donald Rodríguez Ese da calidad al momento El segundo asalto de la pelea Lo mismo Rosenberg Gómez va para adelante Hace de todo Parece Balancín Parece que va con un bastón Va para adelante Se va para atrás Ese movimiento de cintura Todo su espalda va hacia atrás Viene para adelante Y lo efectivo será En cuanto lo pueda cazar Que lo vimos en parte Del round anterior Que cuando lo llevó a cazar Estuvo a punto De herirlo Botarlo Y de todo Pero es en cuanto lo agarren En cuanto lo pueda atrapar Porque anda Corre elón este muchacho Virgilio el potrío Saavedra Echir Andegano Se ve más espigado Más alto y todo Pero Rosenberg Está más fuerte Entonces Saavedra Se anda corriendo Vamos a ver Si por aquí puede ser Un del pánico Cuando Vayan a una esquina O estén en las cuerdas Ahí Ahí si va a ser Una alerta De knockout Saavedra no ha tirado nada Saavedra ha andado Solo corriéndose Va para atrás Ya la gente sospecha De que aquí lo puede votar Este muchacho No tiene nada Esto es lo primero Que ha hecho ahorita Su golpe Fue esto Pero es que Le tiene miedo A Rosenberg Que le vende Una idea Que lo va a matar Entonces no quiere acercarse Pero ahí viene Pero ahí viene contundente Es más Esto yo lo había pronosticado Le decía A Edgar Estrada Que desde el primer Asalto Y de ahí Le pueden contar Lo que quieran Este muchacho Es valiente Porque se va a levantar Yo le diría Mejor al Al referee Mejor que me voy Porque No tiene nada Que ofrecer El chinandegano Saavedra No tiene nada Si lo vuelve a cazar Este Rosenberg Ahí está ¿Qué más vamos a decirle? Están viendo Como este muchacho Está listo Y servido No hay nada más Que hacer Está reventado De su rostro También La serie izquierda Ahí tiene La cortadura Y le dio Hasta calambre Yo creo que Están llamando Hasta los médicos Para que vengan A atenderlo Ahí que se quede Mejor que no haga nada Rosander Lo llega A saludar Parte de la diplomacia Ahora se levanta Este joven Está reventado Ese rostro Como Es que Tenía que llegar Ese momento Y cuando lo capturara Acorralarlo Iba Iba a ser Lo peligroso Y fue lo que sucedió Es que Esto era como Que uno más uno Es dos Y que dos más dos Son cuatro Eso se está Estábamos esperando Eso No ofreció nada El chinategano Saavedra Y así es que El capitalino Rosenberg Gómez El apodado Chacalí Se va a llevar El triunfo Pero aquí está El anuncio Oficial De los jueces En esta quinta Pelea de la noche Impresiones Donald Rodríguez Se da calidad Al momento Se está patrocinando Esta cartelera Minuto 22 segundos Ahí está No hay nada más que hacer Segundo asalto Y Rosenberg Chacalí Gómez Se apunta a la victoria Está saludando al público Esta ya es la quinta pelea Van 5 Nos faltan dos Ya viene la semi estelar Vendrá después la estelar Vamos a tener Una pausa Y ya regresamos Vamos a tener Los carácter Van 2 Los carácter Abuso No más Aquí está Línea Con la carrera Junio México De la liga El triunfo En la línea Pues el tiempo Paz a los Salas ¡Vamos! Vamos a la sexta pelea de la noche. Sexta pelea de la noche. Han subido ya los boxeadores. En la esquina roja va a estar Carlos Osorio. Y en la esquina azul va a estar Benjamín Leiscopeta Mendoza. En la esquina roja, Carlos Osorio de calzoneta azul y blanco. Mientras tanto, el otro muchacho, Benjamín Leiscopeta Mendoza, va a estar en la esquina azul. Onofre Ramírez, tercer hombre del ring. Al muchacho Osorio lo lleva. Lo lleva el chocorron Huitrago. Lo va a estar atendiendo en la esquina. Un poco más alto se ve. El de la esquina azul, Leiscopeta Mendoza. Ya lo llaman al centro del ring, a los dos boxeadores. Van a dar los últimos consejos. Obre como debe de conducirse este combate. Rojo y blanco la calzoneta del muchacho de la esquina azul de Benjamín Leiscopeta Mendoza. Va a sonar la campana. Pelea pactada a seis rounds esta noche en el gimnasio Alexis Arguello. De calzoneta azul, de calzoneta azul, Carlos Osorio. Muchachos nuevos también que comienzan a dar sus primeros pasos en el boxeo profesional. Osorio tiene ocho victorias, dos derrotas, tres knockouts. Mientras tanto, Leiscopeta Mendoza tiene cuatro victorias. Ah, tiene muchas derrotas. Ya tiene alguna experiencia Benjamín. La escopeta Mendoza. Osorio quiere puntear, quiere llegar con su mano izquierda. La sacó, la conectó muy bien al rostro de la escopeta Mendoza. A la derecha también por parte de Osorio. Al rostro de Mendoza. Va para adelante. Osorio de calzoneta azul con blanco. En el frente de la calzoneta dice Carlos. Ahora trataba de llavear, tratando de llegar con su mano izquierda, con su mano derecha también. La escopeta, Benjamín Mendoza. Pelea pactada a seis rounds aquí en el gimnasio Alexis Arguello. Pinalero Boxing, con una de sus carteleras, una de sus tres carteleras de este mes de octubre. Ha tirado la casa por la ventana a Pinalero Boxing. Tres fines de semana de manera consecutiva llevándoles boxeo profesional. ¿Y qué peleas? Y hay que incluir una fuera de la ciudad capital. Ahí en la Libertad Chontales. Y nos preparamos para otro viaje a la Libertad. Ya para la inauguración del gimnasio nuevo. Solo faltan hacer el último retoque, que es el piso de ese gimnasio, para que Pinalero llegue a inaugurar ese gimnasio con una tremenda cartelera de boxeo. Se estudia si es el 24 de noviembre o el 1 de diciembre. Ya estamos finalizando el mes de octubre. En embargo, aquí está cerrando el mes de octubre Pinalero Boxing. La izquierda por parte de la escopeta Mendoza. Llegó limpia a la humanidad de Osorio. Ahora Osorio saca la mano izquierda, tratando de llavear, tratando de llegar. La izquierda que reposta. La escopeta Mendoza. Volado a la derecha que lo falla. Vuelve a fallar la derecha. Benjamín la escopeta Mendoza. Viene Osorio hacia adelante. Vuelve a la derecha. Conecta muy bien al rostro. Va de la escopeta Mendoza a Osorio. Osorio a calzoneta azul combinando bien allí. Osve para atrás Mendoza. Allá va para atrás. Lo persigue Osorio. Retrocediendo la izquierda que llega por parte de Benjamín la escopeta Mendoza al rostro de Carlos Osorio. Cuando faltan 10 segundos para finalizar este primer round. Va para atrás la tónica del combate. Retrocediendo un poco siempre. Benjamín la escopeta Mendoza. Suena la campana. Y detiene la mano derecha cuando la sacaba. Benjamín la escopeta Mendoza. Han estado buenos los combates anteriores. Y de este combate pues esperamos eso. Hoy también. Haya de alguna manera. Un poco de mayor agresividad por parte de los boxeadores. Porque los muchachos jóvenes decidimos dar su primer paso en el museo profesional. Y que es lo que quieren hacer pues. Tratar de impactar a la aficionada. Tratar de dejar bien sentado su nombre como boxeador. Y por supuesto. Abrirse. Carrera en el boxeo profesional. Sergio Álvarez con el segundo round. Esta pelea debe ser competada para Carlos Osorio. Este muchacho ha enfrentado un poquito más. Estoy hablando del chinandegano Benjamín. La escopeta Mendoza ha enfrentado más a Osorio. Pero este se ve con mayor definición en sus golpes. Y lo veo como que viene más rápido. Tratando de buscar el knockout. La pelea es a seis asaltos. Pero apenas estamos en el segundo. Osorio tiene mejor récord también. El 4 y 14. No es tan convincente de la escopeta Mendoza. Osorio con 8 y 2. En el boxeo profesional. Esa Carlos Osorio buscando como acomodarse. Le ha estado dando resultados. El utilizar también la izquierda. Ha estado dando resultados. A él momentos apremiantes. Pues no los ha pasado. De lo que yo me acuerdo hasta el momento. Que no es mucho tiempo. Estamos hablando de cuatro minutos apenas. Es de un golpe que ha recibido apenas en su rostro. De ahí el resto pues ha sido amplio. Dominio. Este muchacho escopeta Mendoza. Es chinas de gano. De calzoneta color rojo. Con los vivos en color blanco. Calzoneta azul. Con la combinación en blanco también la tiene Carlos Osorio. Que va buscando su triunfo número 9. Yo creo, yo sí creo que puede, que puede ganar. Es mejor. Boxeador constituido. Mejor boxeador. Buena esa izquierda. Entró limpiamente al rostro de la escopeta Mendoza. Ahí puede, puede aprovechar bastante. Porque este boxeador si permite. Con los otros ha sido un problema. Al propio Rosenberg. Se la dificultó en algún momento. Pero en dos asaltos pudo resolver a su rival. Pero esta pelea. También es de dos boxeadores que están más rápidos en el ring. Es de 115 libras. Entonces los vemos con mayor velocidad. Carlos Osorio. Llevando la mejor parte en este segundo round también. Viene con la izquierda. Dos veces la utilizó. De tres golpes. En ese mismo lugar. Va hacia atrás. La escopeta Mendoza. El tirán de gano. Va hacia atrás. Con la izquierda le está dando resultados a Carlos Osorio. Ahora la derecha de la escopeta. Entró muy bien. Esta otra también. Tres golpes. Primer asalto. O sea, le están dando. Donde recibió más golpes Carlos Osorio. Pero para mí también tiene este asalto. Dos lados de esta pelea de seis. En la semi estelar de la noche. De Pidolero Boxing. Agradecemos también el patrocinio de River Call. Que apoya a Pidolero Boxing esta noche. En el imácil Alexia Arguello. Demate. De Cerveza Victoria. Cerveza Victoria. Patrocinando también este evento. Y ya nos estamos preparando para el tercer asalto. Y ya nos vamos a ir a la mitad de esta pelea. Va a ir a Carlos Osorio. Yo lo veo un poquito mejor. Elea semi estelar. Tercer asalto. Escuchemos la descripción de Edgar Estrada. Bueno, vamos para el tercer round. Suena la campana. Los dos volteadores al centro del ring. Sale llaveando con la mano izquierda a Osorio. Se fue para atrás la escopeta. Que también trata de llegar, trata de llegar hacia la humanidad de Osorio. Una pelea donde los boxeadores han intercambiado de alguna manera a metralla. Quizás la mejor parte hasta el momento, creo yo, la ha llevado Osorio. Buena izquierda y buena derecha por parte de Osorio que dieron en el rostro de este boxeador. Por la escopeta Mendoza. Calzoneta azul con blanco Osorio. Mientras el otro, calzoneta roja con blanco. Ahí va con la derecha nuevamente Osorio. Comenó con la izquierda también al rostro. Pero trata de repostar con una mano derecha que hay en la cabeza. De Carlos Osorio conectado por la escopeta Mendoza. La izquierda tratando de romper la guardia de Osorio por parte de Mendoza. Va para adelante Osorio con sus dos manos. Conectó bien la izquierda. Parece que le incomoda un poco lo que es el cinturón, el protector. Al muchacho Mendoza que a cada rato pues está ahí haciendo su trabajo con los guantes. Tocándose esa parte. Ahí conectó bien Osorio. Se iba hacia atrás Mendoza. Otra vez combina. Carlos Osorio llevando la mejor parte en el combate. Más efectivo. Buena izquierda, buena derecha por parte de Osorio. Sacando la mejor parte en este combate, en este tercer rato. Hasta el momento. Pero vamos a ver la reacción que pueda tener la escopeta Mendoza también. Porque si bien es cierto Osorio saca la mejor parte. Sin embargo el muchacho no ha dejado de tirar. Benjamín la escopeta Mendoza. Ahí los dos intercambian golpes pero que no lleguen ninguno de ellos. La derecha llegó bien. Ahora sí la escopeta con buena derecha. A la cara de Osorio. La izquierda nuevamente por parte de la escopeta Mendoza que viene al rostro de Carlos Osorio. Ahí falló la izquierda, falló la derecha también. Quiere levantarlo con la mano izquierda cuando se agachaba Osorio. Buena izquierda. Conectada por parte de la escopeta Mendoza. Frenaron cuando venía hacia adelante un poco. Osorio. Pero ripostando Osorio. Golpeando los bajos. El costado derecho sobre todo. Y va con la izquierda. Falla la izquierda pero falla también Mendoza. Par de golpes. Golpes abiertos. Golpes cruzados. Golados. De todo tipo estamos viendo aquí. Pero Osorio ahí tratando de doblegar a la escopeta Mendoza. La derecha que vio en el rostro de la escopeta. Ahí se agacha Osorio. Intercambian golpes. Conecta a la derecha. Allá va otra vez con la mano izquierda. Ahora golpeado abajo y también golpeado arriba. Osorio sobre la humanidad de la escopeta Mendoza que sigue retrocediendo. Ha sido la tónica del combate para atrás. Para el dragón. Como el fly alto largo cuando aquí viene la campana. Y de fondo ustedes pueden escuchar que clase de ranchera. Va a ganas de meterse uno, dos y tres con la ranchera. Y es que está alegrísimo esto aquí en el Ignacio Alexis Arguello. Y la gente que ha venido el día de hoy pues han presenciado una buena pelea. Buenos combates. Y todavía falta el estelar. Elvis, el rockero Villen contra Eber Briseño. Espera una pelea más caliente. Ahí se anuncia que va a haber knockado. Pero bueno, vamos a esperar. Cuando aquí suena el gorgorito y nos vamos al round número cuatro que usted lo escucha y lo vea a través de la televisión en la descripción de Sergio Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, Elga de Estrada. Eso del local depende de Osorio. Pero lo bonito también de la pelea ha sido la forma en cómo ha levantado Benjamín Mendoza. Ha levantado bastante el chinández de Galo. Y eso hace de que esté en complicaciones Carlos Osorio que estaba llevando la mejor parte en esta pelea. Ya ha estado golpeando pero para votarlo quién sabe. Tal vez en el primer round es donde yo tuve mi ligera impresión de haber knockado pero está bastante despejado eso. A menos que suceda un golpe de suerte. Carlos Osorio está buscando a su rival Benjamín la escopeta Mendoza. Ahí le dio fuerte, se va para atrás. Esta es una repetición. Se va para atrás, vuelve. Le vuelven a dar la vuelta al ring. Ahora vienen a la inversa. Y está aprovechando Osorio para pegarle. El referee no dice absolutamente nada pero sí lo llega a separar. Entonces le dan la vuelta al ring y así están. Entonces no hemos visto nada todavía. A ver si Osorio puede ser el fuerte. Este es el cuarto asalto. Es un round muy importante. Completamente un round muy importante. Este número cuatro. Ahí le dio bastante fuerte. Osorio lo sacudió varias veces. Ahí lo tiene Osorio nuevamente en las cuerdas. Le está pegando, está buscando cómo amarrar. Un poquito mareado. Se ha visto Benjamín la escopeta. Puede aprovechar ahí. Se metió entre las cuerdas. Se salió por... Sin saber cómo. Y entonces están terminando la pelea. Lo que no estábamos sospechando. Porque el knockout que estábamos esperando era Tigue. Lo tiraron a la luna. Cualquiera de los dos que haya sido. No, eso no llegó. Pero fue por la forma abrumadora en que lo tomó Carlos Osorio. Y de esta forma resolvió el combate. Y ya son nueve triunfos en el boxeo profesional para Carlos Osorio. Se paró la pelea en el cuarto asalto. Ya vendrá el resultado oficial. El fallo oficial de los jueces. Ya vendrá en pocos momentos. Solamente se está esperando el fallo oficial. Que ya todos sabemos. La esquina azul es la perdedora. Mendoza está perdiendo por Benjamín. Número 15 en el boxeo profesional. Pues ahí solo dependía de la escopeta Mendoza. Dependía de él. De él. Llegar posiblemente a los seis asaltos que estaba pactada la pelea. En ciertos momentos dio la talla. Al final en este cuarto asalto pues entregó la valida. Bocao técnico. Así es que no. Bocao técnico. Bocao técnico a los dos minutos. Doce segundos. Gana Carlos Osorio. La gente. Hay unos que le aplauden. Otros que le gritan. Hay abucheos también. Muy bien porque esperaban mejor rendimiento del chile de gano. Entonces vamos seis. Ya van seis peleas. Seis peleas. Vamos a ir ya a la estelar. En pocos momentos la pausa. Y ya regresamos. Vamos a ir ya a la estelar. La victoria es una gran victoria, bueno, un bocado al final, pero al final se cumplió un poco la pelea, pero al final sacaste de la casa y realmente vencieron a esta mujer. Bueno, primeramente la verdad es a Dios por darme 15 años salvos, gracias a Dios y gracias a usted por la entrevista, pero si la cosa se me complicó un poco, porque creo yo que se me sabe que complicar, tengo 4 meses de estar inactivo, por un bocado que me apropinaron, me dio 3 meses de descanso, es que veo que no me quedo mal, no la voy en preparación, pero el peso me afectó un poco también, porque la pelea la firmamos en 115 libras, el día el pesaje del muchacho vino en 118 libras, y me dijeron para que no se cayera pues la pelea, que se caiga, en esa categoría, puede ver que muchachos, que se ha ponido 127 libras, 127, perdón, el peor de muchachos iba, voy a 117 libras, pero yo soy un super moca en 115 libras, que no tuve que a este, no tuve que pagar el peso, y no puede ir nada, al final ya su moca se caiga en esa categoría, y me dijeron un poco más fuerte, en esa categoría le dio un poco más, a ustedes. Ahí están los racks, cortamos inmediato para que hagan la entrevista. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos a la pelea! En este anto, en este lago de la noche, después del gimnasio Alexis Arguello, Ramón González va a ser el tercer hombre del ring, ya ha subido Elvis el rockero Guillén, y está subiendo Elvis del Briseño en estos momentos, en la esquina azul va a Briseño, y en la esquina roja a Elvis el rockero Guillén. Una calzoneta toda psicodélica La que anda el rockero Guillén Haciendo alusión a su nombre Lleva unas combinaciones ahí Amarillo, naranja Verde, todo dolor Mientras tanto La Briseño va un poco más serio La calzoneta blanca Gran azul Con su bata azul Va a ser tratado en la esquina Por Gustavo Herrera Mientras tanto Amarillo, ganador, va a ser el hombre Que trabaja con el rockero Guillén En su esquina Ramón González, el tercer hombre del ring De experiencia, de experiencia Briseño tiene más que el rockero Pelea de título mundial Tiene par de veces Buscando un título mundial Briseño El rockero Pelea con el campeón mundial Adonis Rivas Y pelea con el power Jiménez También aquí en este mismo Ignacio Es una tremenda pelea Ahora, pelea Pactada en la 116 libras Va a sonar la campana Nos vamos al primer round Pelea estelar de la noche Edgar Briseño Con el rockero Guillén Vaya viando un poco con su mano izquierda Briseño Briseño muchacho Tranquilo, calmo Disciplinado Trabajador Ahí va el volado derecha Y golpeó también a los bajos Briseño con mano izquierda Metiéndola muy bien Ahí va con el volado derecha Que falla Cuando haga un paso hacia atrás El rockero Guillén Intercambia en izquierda ahí Los dos boxeadores Ahora es Guillén Que conecta muy bien A Briseño Lo mete a una esquina Y lo está conectando Muy, pero muy bien Con la mano Y ahí va encima El rockero Guillén Y traba toda esa banda grande El rockero Guillén esta noche Aquí al gimnasio Alexis Arbello Está izquierda nuevamente Por parte del rockero Briseño un poco más tranquilo Más calmado En el centro del ring Claro, la experiencia Eso tiene que ver mucho Por parte de Briseño Ya vea con su mano izquierda Briseño Tratando de romper la guardia Del rockero Guillén Que se protege con sus dos guantes Ahí va la combinación De izquierda y derecha Del rockero Otra izquierda Por parte del rockero Que entró limpia el rostro Del muchacho del pellizco Chinandega Ahí conectó bien Briseño A los bajos Briseño está haciendo el trabajo Golpeando abajo Y también golpeando arriba Combinando Ahí va otra vez el rockero Se lleva a la izquierda Conecta a la izquierda también Intercambiaron izquierda A los dos boxeadores Ahí está el rockero Encima Buena derecha En forma de hopper Conectado por parte del rockero Buena derecha El rockero Lo conoció Briseño Ahí va encima el rockero Va mal atrás Ahora Briseño Contra la cuerda Se sale de las cuerdas Se salió también Lo dejó Lo golpearon bien Con dos izquierdas Lo bajo Briseño A Guillén Guillén conecta A la derecha Al rostro de Briseño Con la guardia Arriba Los dos boxeadores Bailotea Bailotea un poco Trata de saltar Da algunos saltitos Ahí el rockero Cuando conecta a la izquierda Vuelve a conectar Con la mano izquierda Ahora Briseño Que mete una derecha Envolado A la cabeza Del rockero Guillén La izquierda De Briseño Limpia Al rostro De Guillén Han entrado Calientes Los dos boxeadores Esta noche A este primer round A esta pelea estelar Podríamos decir Que le dio un poquito De ventaja A él El rockero Guillén En este primer round Pero claro Decíamos La experiencia De Briseño Tiene que ver mucho Ya encerrado Fuera de Nicaragua Son dos campeones Del mundo Con Normaes El argentino Y además Ha peleado también En otros países Un hecho Que Ha llegado Campeón mundial Porque Las veces Que le han salido Oportunidades Han salido Rivales Muy fuertes Sergio Alvarez Para el segundo round Vamos a ver la pimienta Que le pueda Meter Elvin El rockero Guillén Estuvo Encendiendo A toda la afición Aquí en el gimnasio Alexi Arguello Después de ese primer asalto Cuando comenzó Y dominó Prácticamente El round Y comienza Con una izquierda Lo llevó Hacia atrás A Ever A Ever A Ever Briseño Tuvo dificultades Para dar el peso Briseño Dos libras Arriba Estuvo Ya pagó Su multa Y todo Y está En la pelea Solo importante Que no Que no se echó A perder La pelea Estelar De hoy De Pinodero Boxing Patrocinan Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad Al momento River Call Matrix Y cerveza Victoria Elvin El rockero Guillén Ha estado Bastante rápido En algunas oportunidades Segundo asalto De la pelea Esta sí Está pactada A diez Diez saltos Aquí en el Arguello Comienza Briseño A ver Pero Recibe la contención De Elvin El rockero Guillén Que lo envió Hacia atrás Con un poquito Y lo bota Lo mandó Hacia atrás Otra vez Buena entrada De El rockero Guillén Lo duplica En asuntos De triunfo En el boxeo Profesional Ahora está Como dicen Guaspeando Un poquito El rockero Guillén Comienza A dar sus saltos Ahí Después viene Caminando Viene para adelante Golpea Y eso es lo que le gusta Al público Ahora el Briseño Ha ganado Treinta y tres veces En el boxeo Profesional Treinta y tres peleas Ganadas El rockero Guillén Está lejísimo De eso Apenas ha ganado Siete Pero Le puede dar Vuelta La tortilla Con todo Ese record De El Briseño Viene para adelante Está fallando El recto De hecho Que Estaba tratando De venir A la humanidad De Briseño Este se va Hacia atrás Comienza A golpear Por los Briseños Sabe Que no se puede Que no se puede Meter Ahí He visto Más rápido Al rockero Guillén Muy cauteloso Estuvo Guillén No quiso Atreverse También A tirar Un segundo Y un tercer Golpe Que le pudo Haber dado Resultado Pero se hubiera Pero se hubiera Encontrado También Con Con una mano De Briseño Ni quiera Dios Podría cambiar El rumbo De la pelea También Porque Como está Comenzando Pero también Puede terminar Ya Briseño Terminando El segundo Asalto Sentida Como más rápido Este asalto La gente Sabe Que el rockero Guillén Puede ganar Esta pelea Está dentro De las probabilidades De poder ganar La pelea Y de Briseño Ahí está También No puede ser Descartado En ningún momento Los dos Son muy buenos Y la pegada De Marcelo Está hoy Con el rockero Guillén Ahí subió Marcelo Antes De la pelea Al ring Para apoyar A su muchacho Que no Que no lo ha hecho Pasar vergüenza Por lo menos En los dos primeros Asaltos Viene el tercero Vamos a escuchar La descripción De Edgar Estrada Tercer asalto De la pelea Estelar Vamos al tercer round Pelea pactada Diez La pelea Estelar Me parece que En el segundo round Como que se asentó Un poco Ya un poco más Elbriseño Me parece que Puede agarrar Aquí el ritmo Del combate Puede llevar La iniciativa Se ha quedado Un poco atrás Elbe del rockero Y bien que falla Con un volado De derecha Eber Briseño Trata de llegar Con la izquierda Llegó muy bien Al rostro del rockero Falla el rockero Tratando de sacar Sus manos Vuelve A fallar el rockero Pero según una izquierda Conectada Por parte De Briseño Un poco más tranquilo Más acomodado Más Con más cautela Diríamos Arriba del ring Eber Briseño Claro Eso lo da la experiencia Por supuesto No desesperarse No sofocarse Tomar las cosas Con calma Y al momento Pues De sacar las manos Tratar de definir Ahí va con la izquierda Briseño Frenando Cuando trataba De entrar Hacia los bajos Elvi del rockero Guillén Se cubre el rockero Para ver si logra Penetrar la guardia De Briseño Buena Derecha Por parte de Briseño Que entró a los bajos Del rockero Guillén Buena derecha Conectó El rockero Ahí va con la derecha Nuevamente el rockero Sigue castigando El rockero Quiere levantarlo Con la mano derecha De Hopper Pero reacciona A Briseño Ahí la derecha De Briseño Que entró A los bajos Del rockero Guillén Se foca Un poco Elves Castiga Pero También falla Muchos golpes En esas entradas Que hace Hacia la guardia De Briseño Ahí viene Briseño Cuando recibía Una izquierda Otra izquierda Por parte del rockero Se fue hacia atrás La izquierda Larga Por parte de Briseño Buscando el rostro Del rockero Guillén La izquierda Nuevamente No llega Tampoco Guillén Ahí eran los dos Ese golpe De izquierda Ahí va La derecha La izquierda Tratando de levantar A Elvi Rockero Quién Bailotea un poco A unos saltitos El rockero Bien Ahí va El rockero Conectó Buena mano Quiere cruzarlo Con la derecha Pero falla Pero falla Cuando daba Un paso Hacia atrás De Briseño Ahora el rockero Se cubre Se agacha Quiere entrar A los bajos Saca a la izquierda Pero La derecha Entró levemente A la cabeza De Briseño Briseño Va para atrás Recibió Un par de manos Conectada por el rockero Un volado de izquierda Que el rockero Conectó bien De calzoneta Psicodélica El rockero Más seria La de Briseño Buena A la derecha Por parte del rockero Al rostro De Briseño Briseño Ahí tratando De castigar Con su mano Derecha De la izquierda Para falla El volado Derecha Briseño El rockero Presionando el combate Se había calmado En el round anterior Y aquí presionó Un poco más Buena la campana Una lucha El tercer rato Están presenciando Ustedes Una bonita pelea Dame que peor Los dos muchachos Españados Solten sacar La mejor parte Para ir acumulando A la hora Del recuento final Para que las tarjetas De alguna manera Puedan favorecer A cualquiera de ellas Una pelea De un round Violento Caliente Un segundo Rado Un poco Pausado Y en este tercer round Se medio calentó Un poco Tanto por Briseño Como por Elby El rockero Bien Van atendiendo Ahí a Ever Briseño Se gira De igual manera El rockero Y cuando suena El gorgorito Y nos vamos Al cuarto round Que describe Sergio Álvarez Vamos a este asalto Importante también En esta pelea Briseño Se ha venido Quedando un poquito Atrás Mejorando un poquito Pero no tanto Aquí el chaval De la película Puede convertirse En Elby El rockero Elby El rockero Guillén Puede Convertirse En el chaval De la película Hasta el momento Yo lo tengo Yo lo tengo Adelante Elby El rockero Guillén En los primeros asaltos Una pelea Bastante bonita Tranquila Pese a los récords Que son completamente Adismales Golpeando muy bien El rockero No tiene la cuerda Oye Viene con un gancho Tremendo Que ha salido De las cuerdas Ever Briseño Ahora tira una izquierda Una derecha también Le llama la atención Al diseño Le dicen que levante Por favor Está golpeando Muy abajo Por lo menos Fueron Tres segundos Para tomar aire Elby El rockero Guillén Tiene al público Animado Esta noche En el gimnasio Alex de Arguello Cerveza Victoria Matrix River Cole Impresiones Donald Rodríguez S.A. Calidad Al momento Están patrocinando La cantolera De Pinoloro Boxing Esta noche En el Arguello Esta noche De Sábado Va para adelante El rockero Guillén Bien Muy bien Que bonita combinación Golpeando bien Trata de amarrar Ever Briseño Recibe una izquierda Ahora Se está cuidando También el rockero Tira una derecha Muy buena Dibujado Los golpes De Briseño Y ahora Viene otra vez El rockero Lo está llevando Cerca de las cuerdas Otro amarre Golpea abajo Briseño No lo vio al referee Como que le empuja Con la izquierda Y después viene con Con el recto derecha Elbis El rockero Bien Buscando su trinfo Número 8 En el boxeo profesional Nada Tienen que ver Todos esos Récords estadísticos Que hay ahí De la trayectoria De todos los boxeadores Se va para atrás ahora Ever Briseño Así ha estado En todos los rounds Pero el rostro Se lo veo todavía Limpio Tiene el rostro Boxeador Pequeño amarre Con izquierda Briseño Llegando Lo golpeó fuerte Ahí al rockero El rockero ahora Quiere pegar Su izquierda Se fue A la guardia De Briseño Lo sacude Una vez más Y está Está terminando El cuarto asalto Contundente La pelea Con buen ánimo Hay bastante energía Todavía Cuando casi A los dos Los están bañando En En sus esquinas Pero Se les ve Bastante resistencia Todavía A los muchachos Van cuatro asaltos De la pelea Impactada A diez Esta segunda parte Nos va a decir Todo Ha sido Bien programada Digo Porque A pesar de que Los registros No colaboran En nada Pero Es diferente Este rival Que tiene Voyever Briseño Ha salido Bastante fuerte Y es el rockero Guillermo Vamos al quinto asalto Edgar Estrada Vamos al quinto round Vamos a mitad Cabe camino Diríamos De esta pelea El día de hoy Aquí en el Ignacio Alexis Arguello Estamos llegando a ustedes Por el patrocinio De impresiones Donald Rodriguez De River Cool De Matrix Y de Cerveza Victoria A compañía cervecera De Nicaragua Y mete a la izquierda Edgar Briseño Allá va para atrás El rockero Tiene su momentito El rockero Donde logra impactar Muy bien Con sus dos manos La humanidad De Briseño Ahí se agacha Un poco El rockero Quiere llegar Por la parte de abajo Tiene un poco colorado Ya el ojo izquierdo A Briseño Ahí va con la derecha Entró bien Hacia ese lado El ojo derecho De Edgar Briseño Comienza a bailotear Ahora un poco El rockero Bien Falla el volado de izquierda Ahí ya también Briseño Con una izquierda Cuando trataba De repetirla Ahora los bajos Esa derecha Por parte de Briseño Están presenciando Ustedes un bonito combate Los muchachos No andan Con mucho titubeo Van para adelante Intercambian metrallas Se van al centro del ring Hacen de todo Y están dando Una bonita presentación Y no es por nada Houston Campos Le ganó El quebrajica Aralfaro Y le dieron empate El Pollo Aguilar Prácticamente Le ganó Al Chocorroncito Sin embargo Dieron cabezazo ¿Qué quiero decir Con esto? ¿Veis? Los de Probeza Contra los de Pinolero Boxing Han salido mal Los de Probeza Sin embargo Hay un fallo Ahí que Protege De alguna manera A los bolseadores Que esa noche Enfrentaron A Winton Campos Y al Chocorroncito Porque esa fue protección Ahí golpeando A los bajos Muy bien Briseño Falla El volado de derecha Elvis El rockero bien Ahora quiere levantarlo El rockero Con ese hopper De derecha Pero Daba un paso Hacia atrás Briseño Y se salió De la línea De fuego Conectó bien Briseño Ahí par de golpes Al rostro Otra vez Otra vez A la izquierda Briseño Al rostro El rockero bien Pelea pactada 10 Estamos en la pelea Estelar de la noche Muchos aficionados El día de hoy Apoyando a Elvio El rockero bien Hay buena derecha Ahí por parte De Briseño Hacia el costado Derecho El rockero bien Allá va para adelante El rockero Falla el volado De derecha Ahora es Briseño Quien conecta abajo Ahí está Otro golpe Pero ese es bajo Ahora le llaman La atención a Briseño La segunda vez Le están diciendo Si hay otro golpe Le van A quitar Un punto Sin embargo Vamos a esperar A ver Si vuelve A cometer otro fall Evo Briseño Sueña Buena la campana Cuando el rockero Vive encima De Evo Briseño Ha finalizado El quinto round Sería grave Para Briseño Y vuelve a conectar Un golpe bajo Ahí Que le vayan A quitar un punto Ese punto Podría significar La decisión A favor Del rockero bien Porque la pelea Va cerrada Si ustedes quieren Van taco a taco Golpe a golpe Dirían otros Pero La verdad es que Han dado una Bonita presentación Hasta el momento Estos dos boxeadores Briseño entregado Y de igual manera Elvia el rockero bien Vamos al sexto round En la voz de Sergio Álvarez Vamos a ver el sexto asalto Le han llamado la atención Ya dos veces Ahí el Briseño Por eso golpes Demasiado bajos Y el rockero pues que Todavía no puede definir esto Se ha visto más rápido En algunos momentos Como para tomar un poquito de aire Entonces comienza A bailar En el ring Que se ve bonito Con el estilo Que tenía el loco Ricardo Mayorga El real rockero bien Buscando como ganar Esta pelea Yo Yo A estas alturas No Me atrevo a decirle Que esto puede ser Un empate Para nada Si Everton Le van ganando Si hombre Ya sería el colmo Y todo el despacio Que hizo Velga de Estrada Tiene razón En eso Yo Yo voy a ganar Aquí Ha visto el campo Yo lo voy a ganar Contra El quebradita Al faro Y esa pelea Toda bandida Que Fue hace unas cuantas semanas La del chocorroncito Contra el pollo Aguilar Esa Otra Otra bandida Enseguo ahí Que las metemos A discusión Todas esas Apoyo recibe El rockero Vivien De la afición Esta noche En el gimnasio Alexi Arguello Ahí lo tiene Sin querer Queriendo Se campeó De una Y de una izquierda El rockero Vivien De una izquierda Muy buena Llegó al rostro De Ever Briseño Comienza con un poquito De temor Para entrar Ever Briseño A veces Es un poco alocado El rockero También tiene que Tener la sensatez Tiene que tener Paciencia también En algún momento Tendrá que Buscar como sacar Todo el poder Que tiene Tampoco no puede ser Tan atrevido Le pueden dar Un golpe de sorpresa Muy bien Con una izquierda Y una derecha Se está cuidando Bastante Briseño Se está cuidando Porque No ha Nada le ha pasado En su rostro Gallo viejo Con el A la mata Y eso es lo que Está pasando En este momento Y la gente También está esperando Golpe bajo Para entonces Que el Réfere También llame la atención Y cuidado Ahora va a ser Determinante También Tú puede tomar El réfer Cualquier decisión Porque lo ha llamado A pelear Más limpio A Edgar Briseño Él se estuvo Buena Esa izquierda Pero la derecha Del rockero Estuvo mucho mejor Ya se va a terminar Este sexto asalto En breve Se termina Termina El asalto Número 6 6 La una transcurrida Hagan planes Cuidado Hay 10 Hagan planes Cuidado Hay 10 Asaltos Esta noche Que el orgullo Impresiones Dóbal Rodríguez S.A. Calidad Del momento River Call Matrix Y Cerveza Victoria Están patrocinando Esta noche Esta cartelera De Pimolero Boxing Espera Bastante boxeo En noviembre Y en diciembre Y en el 2013 Tener 16 Carteleras Que sería un récord También para Marcelo Sánchez Buen reto El que tiene En el 2013 Edgar Estrada En el séptimo Asalto Vamos al séptimo Round Terminaron Exalto Los dos Boxeadores El round Número 6 Han hecho un trabajo En la esquina De Briseño Ahí con la famosa Planchita Trabajando De bajarle un poco La inflamación Que tiene en el ojo Izquierdo Ahí va Briseño Falla con la derecha Había fallado También con la mano Izquierda Comienza a bailar Un poco Elvio El rockero Bien La derecha Que falla Cuando buscaba La cabeza De Briseño Ahí los dos En el clinch La derecha Conectó bien El rockero Otra vez Conecta muy bien A la izquierda Y la derecha A la cabeza De Briseño Estamos en el round Número 7 Y si no hay preparación No se llega A estas alturas Allá va el rockero Tratando de empujar A Briseño Contra las cuerdas Llega el tercer hombre Del ring Lo separa El señor Ramón González Intercambiaron golpes Ambos boxeadores La izquierda Que no llega Por parte De Elvis El rockero Guillén Le carga el cuerpo Ahora cuando Se agachaba un poco Eber Briseño Al rockero La izquierda Que entró al rostro De Elvis El rockero Guillén Que trata ahora De subir la guardia Trata como protegerse Con sus dos guantes Para evitar el golpeo Y ese yap De izquierda De Briseño Ahí volvió a meter Briseño La mano izquierda Otra vez La izquierda Otra vez La izquierda De Briseño El rockero Se fue hacia atrás Falla un volado Derecha Ahí va la izquierda Nuevamente Del rockero Ahora falla Ahí la izquierda Y salió A la derecha Elvis El rockero Guillén Cuando daba el paso Hacia atrás Eber Briseño Pelega pactada Diez round Estamos en el número siete Metió las dos manos A la cabeza De Briseño El rockero Guillén Ahí se agacha Fintea un poco Hace movimiento De cintura Briseño En embargo Me parece que esta pelea Se puede ir a los diez rounds Y vamos a esperar Una decisión Y hay veces Los fallos De los jueces También Por proteger A los bolsadores Emiten un fallo Y dan empate Buena izquierda Ahí pero Se queda de golpe Bajo Encima Encima Briseño El árbitro dice que no Al rockero Ahora si Parece que Le van a quitar Un punto a Briseño Efectivamente Ahí está Le están quitando Un punto Golpeó A los bajos Claramente Se dio Y después Le pudieron apreciar A la televisión Ahí en su pantalla Su televisor Ahora El rockero Comienza a hacer La película Comienza a hacer Ahí para descansar Un poco Ahora dice que está bien Lo llaman a Briseño Y ese punto Cuidado Cuidado es desfavorable La decisión Para Briseño Con ese punto Que le acaban de quitar Cuando suena la campana Finaliza El round Número siete Le dieron un golpe Abajo Al rockero Guillén Y dio igual Porque la primera vez Cuando lo arriconaron Contra la cuerda Había golpeado Y se había quejado El rockero Sin embargo El tercer hombre Del ring No dijo nada Pero ya En el siguiente golpe Ese sí Lo dio Perfectamente bien El tercer hombre Del ring El señor Ramón González Ya cuando A un bolsador Le quitan un punto La decisión No le puede favorecer Generalmente Tiene que hacer Un combate De aquí para allá Presionar No a Briseño Y voltear mejor Vamos al round Número ocho En la bus De Sergio Álvarez Ese boxeo De Briseño El que no El que no ha gustado Mucho Porque ha estado Malintencionadamente Trabajando No puede No puede ser De esa forma Hombre Está demasiado Esto está claro De como Como ha estado Hacia abajo Y el referido Todavía Yo no lo había visto Si no ha sido Por todo el público Porque se detiene En el golpeo El rockero Entonces Como que no Hubiese Puesto atención En eso Va a los brazos Briseño Ahora levanta Su guardia Comienza a tirar Pero esos golpes No son Conductantes Esta derecha Así la del rockero Bien Estamos Buenas Asalto Número 8 De esta pelea El Guillén Ha estado A tono Para el rival Que tiene esta noche El Briseño El Briseño Si yo veo Ha estado Ha estado A tono No ha desentonado Claro que tiene que ganar Más experiencia Para enfrentar a otros rivales Que sean así Como este récord Como este récord que tiene El historial que tiene El Briseño Ya es un muchacho Que ya tiene sus años En el boxeo Y como decía anteriormente Gallo Viejo Con el Alamata Y eso es lo que ha estado pasando Y por eso no ha caído El Briseño Además que él es aguantador No es el rival espectacular El que tiene hoy Pero El rockero Ha estado trabajando Bastante bien Esos amarres así No gustan tanto Octavo asalto Parece que los muchachos Quieren recorrer toda la ruta Vino con un golpe Que yo lo vi bajo Pero no Todavía está bastante bien Para otros que hemos visto Más bajos Eso se puede decir Que es demasiado alto Oye El diseño Como que perdió Un poquito la visibilidad No aprovechó El rockero Bien A una derecha Ahora Lo vuelve a golpear Falla a la izquierda En volado Falla a la izquierda También De El Briseño Se ve que ya Los brazos No los aguanta Parece que los guantes No se los aguanta El diseño En problemas Va para atrás Va cogiendo aire Y al rockero Bien No termina de rematar Se va con todo Para adelante Él es el que anda buscando Va a ver Briseño A salto Número 8 La derecha buena Del rockero Bien Todos esos golpes Ustedes lo están viendo Todos esos movimientos También Los están observando Primera vez en toda la pelea Que Briseño Le dio un poquito Y en corto Al rockero Y en primera vez En toda la pelea Ya va con su asalto En dos brazos más Estaremos definiendo Todo esto A menos que venga Un blocado Pero ya vive Que ese El diseño Estaba bastante No, no quiere Él caer No quiere Está resistiendo Bastante Lo están atendiendo En la esquina A el diseño Mientras que el rockero Guillermo Está acompañado Como cinco veces Pero va adelante En mi tarjeta Va adelante En mi tarjeta El rockero Guillermo Vamos al asalto Número 9 De esta pelea Vamos al noveno round Recta final De este combate Yo la pelea La llevo Muy pero muy pareja Y sigo insistiendo El foul De Briseño Le puede Desfavorecer Ahí el rockero Agazapado un poco Saca sus dos manos Falla Con la izquierda Y con la derecha El rockero Guillermo Falla la izquierda También Briseño Vuelve a fallar La izquierda El rockero Ahora lo tira Hacia atrás Lo empuja Briseño Con sus brazos A el rockero Guillermo Que está presionando El combate Sin embargo No está sacando Las manos Tan seguida Ahí va con la izquierda Briseño Conectó bien Al rostro de el rockero Guillermo Ahora el rockero Agachado Va para adelante Falla la izquierda Falló la derecha También Ahora toma un poco La distancia Briseño Quiere puntear Con la mano izquierda Entró bien Con su mano izquierda Al rostro De Elvin Guillén El primo Alayaning Guillén El colega periodista Que trabaja Allá en La emisora En la 580 Ahí está el rockero Fajado En el cuerpo a cuerpo No hay golpe No hay golpe de consideración Sin embargo Va para atrás Briseño Lo meten a una de las cuerdas Briseño Más que todo Empujones Nada de golpes Estamos en el noveno round Ahora a la izquierda Entró limpio El rostro Lo frenaron Iba para adelante El rockero Ahí vuelve a castigar Con la mano derecha Briseño Y mete la mano izquierda A lo bajo También Y vuelve a castigar Briseño Pero ahí va encima Elvin El rockero Guillén Golpeando ahí En el cuerpo a cuerpo Los dos boxeadores Intercambiando golpes Se va para atrás Briseño Buscando la esquina De Elvin El rockero Guillén Sin embargo No hay golpes De tanta consideración Creo que han perdido Fuerza ya Los dos boxeadores A estas alturas Del combate Estamos hablando De un noveno round El round número 10 Debe ser clave Para definir Hacia qué lado Se va la balanza Hacia qué lado Se va a inclinar La victoria Vamos en el noveno Ahí quiere golpear Abajo El rockero Guillén Impresiones Donald Rodríguez Patrocinan esta cartelera De boxeo River Cool Matrix Y cerveza Victoria Ustedes han disfrutado De una buena cartelera De boxeo Donde el gimnasio Alexis Arguello Y a los amigos Allá de la libertad Les decimos Que vamos a estar Por allá En estos días Si no es en noviembre Es en diciembre Allá va presionando El combate Elvis El rockero Guillén Sin embargo Lo frenaron Por parte de Briseño Con la mano izquierda El perro bajo La derecha La izquierda Combinó bien Pero Ya no hay fuerza No hay fortaleza Dan los puños Ya va para la planja Ahora Cuando el rockero Continúa Atacando Hacia la humanidad De Eber Briseño Cuando suena La campana Finaliza El noveno round Vamos Al último Que puede ser El round Que defina esto Ha sido una pelea Muy pero muy pareja Insistimos En el punto Que le quitaron A Briseño Sin embargo Los jueces Van a tener La decisión En su mano Si es que la pelea Llega al límite Porque no veo como Tampoco se vaya a producir Un knockout Ya a estas alturas Del combate Los brazos Pesan una tonelada Las piernas Comienzan a pegarse A la lona Y Muy difícil A cerrar el combate Estos dos boxeadores El y el rockero Guillén Y Eber Briseño En la descripción Del décimo Sergio Álvarez Gracias Se logró El cometido De llegar Hasta el último Asalto de la pelea Ahora si Ya podemos decir Que los muchachos Estuvieron muy bien Entrenados A pesar del pequeño Inconveniente De Briseño Con el asunto Del pesaje Ayer Ya eso es Borrón Y cuenta nueva El rockero Guillén Ha estado bien Durante la noche Bastante bien Aprovechó en algún momento Eber Briseño Para tratar de llamar Un poquito la atención Pero De los jueces Por supuesto Pero el rockero Ahí nomás se repuso Para terminar El noveno rato Este es el último Este es el último Me atrevería a decir Que el rockero Hasta se puede dar El lujo De estar un poquito Correlón Me parece Porque yo lo tengo Adelante Si nos sorprende En esta noche Con un empate Sería algo Yo no sé cómo Muy bien Un resbalón Un resbalón Y es que El ring está todo Hasta el árbitro Se cayó En la pelea anterior Ha estado Esto es que Los muchachos Los han estado Bañando En las esquinas Buena derecha El rockero Guillén Toda su Esca Y casi se resbala Ahora Briseño Y es que esto Está resbaloso El rockero Guillén va Para adelante Y entonces Cuando tira Swing Hasta se escapa De caer Quiere aprovechar Briseño Para ver Donde se enreda Y donde es El blanco fijo El rockero Esto no sucede Van al centro Del ring Ya en los pocos Momentos Que le quedan Los pocos Los pocos Momentos Que le quedan A esta pelea Buscando abajo Disimulando El Briseño Después se dio cuenta Ah si ahí Me han llamado La atención Entonces va buscando Un poco arriba Se agacha Va para Hacia atrás Después viene Con swing El rockero Hoy nos ha demostrado Que tiene cuerda El muchacho Buen rival Y que le buscaron El Briseño Nueve segundos Le queda La pelea Décimo asalto En el gimnasio Alexia Arguello Y está sonando Con la campana Termina Esta pelea Están terminando La pelea Señores Los dos Jubiles Están saludando Al público Los dos llegaron A los diez asaltos En pocos momentos Ya vamos a escuchar La decisión Ah viene la asistencia De los seconds Y solamente Falta esperar El fallo En esta noche Carlos Macías Le ganó A Efraín Martínez Por locado En el primer asalto Que es Del Guajadita Talavera Le ganó A Manuel Rueda Por locado técnico En el cuarto asalto Giovanni Zavalente Rayo Ganó Por decisión Unánime A Pablo Narváez También ganó Por decisión Unánime Mario Perdomo A Julio Sandoval Conocido como El tiburón El granadino Ganó el capitalino Rusenberg Chacalín Gómez Por locado En el segundo asalto A Virgilio A Virgilio Cortillo Saavedra Chinandegano Carlos Osorio Ganó por locado técnico En el cuarto asalto A Benjamín La Escompeta Mendoza Y solamente Nos hace falta El fallo Del rockero Vivian Contra Ever Briseño Ya los tienen Para dar el anuncio Oficial De los jueces Ya el anuncio Oficial De los jueces Están por Mase A conocer Decisión Unánime Ever Briseño Gana por decisión Unánime Señores Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Señores Que barbaridad Ever Briseño Está ganando La pelea Que barbaridad Señores Esto es lo que ha sucedido En la pelea De esta noche ¿Qué te parece Violetrada Esa decisión No me parece Un fallo Ajustado Nunca 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 Por lo menos Un empate Pero bueno Los jueces Son lo que Tenían